Bueno, acá voy a explicar paso a paso, ya que se lanzó ahora realmente la nueva actualización con las misiones, cómo es exactamente paso a paso el tema, porque antes se hablaba mucho pero no estaba claro. Vos tenés dos tipos de misiones o tareas para cumplir, una son las de campo, que te tiran X cantidad de premios, y otras son las especiales, que son las que son ocho nomás, y en el octavo podés conseguir a Mew, que es lo que le importa a la gente. Las otras son tareas para ganar premios y te tiran también Pokémon y te da la estampillita una por día, que no se interrumpe si no haces un día uno, y al séptimo día te da el paquete, cuando abrís el paquete puedes tener un legendario que te aparece para luchar. Entonces voy a explicar las especiales porque las otras me parece que son más fáciles y no tienen tanto problema. De por sí voy a aclarar que yo no me gusta este sistema, me generó mucha expectativa, pero la verdad que cuando lo vi, me parece que sigue teniendo problemas. Bueno, la primera es girar 5 Pokémon paradas, capturar 10 Pokémon y transferir 5 Pokémon. Entonces capturas 10, transferir 5 Pokémon, las 5 Pokémon paradas, no hay ningún problema, te da una incubadora que es importante, de premio, porque en la etapa 2 tenés que evolucionar, o mejor dicho, eclosionar 3 huevos. Entonces con la incubadora ponés un huevo de 2 kilómetros y lo podés eclosionar. Y te pide 2 caramelos. Entonces ahí es importante a quién vas a tener como mascota para caminar. Como en el punto 6, nos salen con un martes 13, te piden evolucionar Magikarp. Y Magikarp para evolucionar necesitas 400 caramelos. Si no guardaste caramelos, que lo tienen por lo general la gente de niveles altos y que hayan jugado en determinado bioma donde aparecía Magikarp, pues no en todos lados aparecían, entonces me parece que está medio injusto esto. Si hubiesen puesto, por ejemplo, en vez de Bulbasaur, antes de esta nueva actualización hubiesen hecho un Community Day con Magikarp, la gente tendría probablemente caramelos, pero ahora juntar 400 caramelos no es fácil. Entonces tendrán el acompañante Magikarp, que es un kilómetro, lo mismo que un Rattata y un Pidgey. Entonces en el punto 2 son 2 caramelos, serían 2 kilómetros, 10 lanzamientos geniales o excelentes, que no se interrumpen y eclosionar 3 huevos. Punto 3. Hacer 2 batallas en un gimnasio y 2 incursiones. Ya encontraron la vuelta para el tema de las incursiones porque también en el punto 6 se complica porque te pide hacer 10 incursiones. Entonces hacer 10 incursiones significaría tener varios pases, pero si vos haces una incursión de Magikarp, te metes el pase, no lo ganas, te quedas en el lobby, lo perdés, lo perdés, lo perdés, lo perdés, y probablemente con un pase podés llegar a hacer las 10 incursiones, porque te la da por hecha, por más que la hayas perdido. Lo mismo como para el pase X, no capturas, no ganas, te lo da por ganado igual. En el 4, ya es medianamente fácil porque te pide la medalla de canto en plata, evolucionar 20 pokémones, que podés agarrar Magikarp por Rattata, los que tenemos el ban por lo que pasó ayer con el tema este del baneo masivo, que somos rehenes de la pelea que hay entre los chinos, Apple y Niantic. Entonces no te aparecen los especiales, pero todas las mierdas te aparecen. Y 5 caramelos, querían 5 y te dan los premios. Punto 5 ya, más complicado, Dito, pero hay nuevos Ditos. Gulpin, Zigzagon, Gastly y Sankern se agregaron a todos los que ya había, que son raros, porque en Magikarp creo que agarré uno o dos, pero ahora parece que están apareciendo más a menudo ahí, es recomendable usar a los grupos de WhatsApp y a tus amigos para que te digan dónde podés encontrar un Dito. Tienes que hacer 20 lanzamientos grandes, que son excelentes o geniales, y agarrar 10 Pokémon Fantasma. En la Recoleta, por ejemplo, en este momento tenés a la noche Pokémon Fantasma. Después viene el 6, que es el más complicado. Ahí tenés que evolucionar Magikarp, 400 caramelos, amigos, así que prepararse. Y las 10 incursiones, a prepararse o a comprar pases y hacerlo. El 7 te pide capturar 50 Pokémon con una valla, que puede ser latano, frambú o piña. Una bola curva excelente, que recomiendo, al igual que en el anterior, que también necesitas hacer los 20 lanzamientos geniales o excelentes. Hacer Lugias, porque Lugias tiene el círculo más grande, entonces le podés pegar aunque no lo agarres. Y ya más difícil tenés que tener la medalla de canto en oro. Y ahí aparece el misterio, confuso, pero que ya se develó también, que te aparece Mewtwo. Invisible, y no necesitas Ra para verlo. Es invisible, le tirás, cuando agarrás podés tirarle solamente bolas rojas, y no le podés tirar ninguna cosa más. Y tiene un radio de captura de 100%. No importa el IV que lo vas a agarrar. Y aparte, podés agarrar 1 por jugador. ¿Por qué digo confuso? Porque el 7 ya te anuncia el Mew, y el 8 es atrapar Mew, y te tira 10.000 polvos esterales, 20 caramelos Mew, y para poder subirlo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es los 8 puntos de las tareas especiales que te tira el profesor Willow para poder capturar a Mew. Lo demás son infinita cantidad, y con la caja podés tener la sorpresa de hacer que te aparezca un legendario, un Moltres, en la captura que ellos mandaron aparece Moltres, pero puede aparecer cualquier legendario. ¿Ok? Todos los que ya fueron, te pueden aparecer. Y mientras haces todas las pruebas de campo, que son infinitas las que podés hacer, yo hice varias, te aparece en cada tanto un Pokémon, que es rotativo, y algunos te aparecen una porquería, y otros son como una eclosión de huevo. Más o menos, yo creo que en esas aparece lo mismo que aparece en huevo. Bueno, esto es sucintamente el tema de las misiones, que ya como digo, no me gusta, me parece muy adictivo, requiere mucho tiempo, dedicación, y la verdad que para la gente que está en zonas rurales, me olvidé decir que para agarrar a Mew, tiene que tener nivel 25, que tampoco es difícil conseguirlo, pero bueno, no es justamente una facilidad para los jugadores nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!